Mi nombre es Hamilton Díaz, estoy aquí en Cartagena de visitante en estos momentos porque vivo en otra ciudad. Cartagena para mí es la ciudad más linda. En estos momentos se encuentra en Independencia hoy 11 de noviembre. Aproveché esta época de vacaciones para disfrutar de las fiestas y de la conmemoración de la Independencia de Cartagena. Yo me llamo Candida Rosa Fondo, me llamo de voluntad con mi esposo. No conocía a Cartagena, pero muy bonito. Me gusta todo lo que he conocido, me gusta todo. Yo nunca pensé en que Cartagena estaba así. Felicidades Cartagena en sus 204 años.